Alemania ha anunciado el envío de tanques Leopard 2 adicionales a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz anunció que, contrariamente a la decisión anterior de Berlín sobre la imposibilidad de proporcionar a Ucrania tanques Leopard 2 adicionales a Alemania, se compromete a proporcionar a Kiev vehículos de combate adicionales de este tipo. El canciller federal alemán Olaf Scholz confirmó el continuo apoyo de Alemania a Ucrania. Anunció un nuevo paquete de ayuda militar, valorado en 2.700 millones de euros. Entre otras cosas, este paquete incluye tanques Leopard 2 adicionales, vehículos de combate de infantería Marder y sistemas de misiles IRISTE. No debilitaremos nuestro apoyo a Ucrania. Alemania está proporcionando un nuevo paquete de apoyo militar por un total de 2.700 millones de euros, incluidos tanques Leopard 2 adicionales, vehículos de combate de infantería Marder y los modernos sistemas de misiles IRISTE, dijo el canciller federal de Alemania en un comunicado oficial. Según datos preliminares, estamos hablando de proporcionar a Ucrania otro batallón de tanques Leopard 2, 30 unidades. Sin embargo, Scholz no hizo aclaraciones oficiales sobre este asunto. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a la envergadura y a la calidad del armamento que Alemania suministra a Ucrania, al tiempo que subrayó otros aspectos que no siempre están en el foco y de atención, como la formación de soldados y la reparación de los diversos sistemas de armas. Respecto a la ausencia de casas de combate en este nuevo paquete de ayuda militar anunciado por Alemania, Zelensky señaló que lo que trabaja Ucrania ahora es en la creación de una coalición de aviones de combate, también durante su visita a las capitales europeas. Creo que me dirigiré también a la parte alemana con la petición de apoyarnos aquí en esta coalición, señaló y subrayó que Rusia tiene hoy una supremacía en el espacio aéreo que Ucrania quiere vencer. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.